9 de la mañana con 27 minutos, momento de hablar de otros temas, en este caso de la salud, porque justamente en estas últimas semanas, en estos últimos días, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia internacional y en ese sentido también en nuestro país se empiezan a encender algunas luces y alarmas. Respecto a lo que puede ocurrir, vamos a hablar de este y otros temas con el virólogo, profesor adjunto del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, Santiago Mirazo, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido. Muy bien. Bueno, primero que nada, creo que podríamos explicar qué es la viruela del mono y sobre todo tener en cuenta qué ha cambiado de aquel 2021 a 2022, donde también se encendían algunas alarmas, respecto a este 2024. ¿Qué ha pasado en estos años? Bueno, la viruela del mono, la viruela símica, como se le llama, es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se transmite desde animales hacia humanos, algunos roedores, son reservorios del virus que los transmiten a monos y a humanos también, que históricamente ha sido endémica de África Central y el oeste africano. Particularmente el Congo ha sido el país donde ha habido la mayor cantidad de casos de los años 70, que se reportaron los primeros casos en humanos. Bueno, amigos, de hace unos 20 años a esta parte, se ha venido viendo una clara tendencia de aumento de los casos en esa región, en el centro de África, y en el 2017 hubo un cambio claro de tendencia donde aparece en Nigeria, después de casi 40 años sin casos, aparece un brote muy importante de viruela símica, que tiene como dos grandes tipos de virus, que se llama clado 1 y clado 2. En aquel momento, en Nigeria aparece ese brote muy grande, que terminó después emergiendo fuera de África, con el primer brote multicéntrico, fuera de ese continente, que fue el que nos afectó a nosotros en 2022 y gran parte de Europa. Ese clado era un clado más benigno, menos transmisible, de hecho se transmitía casi exclusivamente por contacto sexual, una gran proporción de esos casos eran hombres que tenían sexo con hombres en aquel momento. Y ahora, lo que estamos viendo es este brote de viruela símica, es parte de esa tendencia también de aumento de casos, con la emergencia o la aparición de una variante, si se quiere, de este clado 1, que no había salido de África en ningún momento, que empieza a propagarse por países vecinos que nunca habían tenido viruela símica. Y que no es de transmisión sexual, sino que se transmite de otra forma. Exactamente. Este otro clado tiene la particularidad de que se transmite mejor entre humanos, entre personas, cosa que no era frecuente en las linajes anteriores, y se transmite por vía sexual, pero también por contacto directo con personas infectadas con lesiones. De hecho, una gran proporción de los casos en este brote último son niños que se contagian a través de sus cuidadores, que están infectados con viruela símica. ¿Qué chances hay de que este segundo brote, bueno, llegue con casos a Uruguay, como pasó, no? Bueno, la emergencia de OMS, primero que no es una declaración de pandemia, esto hay que tenerlo claro, son cosas absolutamente diferentes. La cosa que después del COVID, emergencia mundial, y quedamos todos prendidos del techo, ¿no? Por eso es bueno aclararlo, no es lo mismo que COVID, es otra cosa absolutamente distinta, y simplemente es un llamado a atención a los países que estén atentos, que estén atentos, que pueden surgir casos importados de esta viruela símica, que es un poco más transmisible. Hay un solo caso reportado fuera de África, que es en Suecia, es el único, la Argentina descartó uno ayer. Obviamente, el mundo no está libre de que haya casos importados de viruela símica de este tipo 1. ¿Y qué significa estar atento? ¿Cómo se puede estar atento? Estar atento es estar atento a los síntomas, que pueden ser un diagnóstico diferencial de viruela símica. Por ejemplo, el herpes zóster, o la vieja culebrilla, es un diagnóstico diferencial de viruela símica. Entonces, los pacientes o personas que tengan una clínica y un nexo epidemiológico, si no es cualquier clínica y además un nexo epidemiológico, por ejemplo, viajes a zonas endémicas, esos pacientes y sus prestadores de salud tienen que estar atentos a identificar que eventualmente puede no ser un herpes zóster, por ejemplo, y que eventualmente puede ser viruela símica. ¿Y cuáles son los síntomas? La sintomatología de viruela símica es muy particular. Comienza con un cuadro de impregnación viral, es decir, fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Y puede simultáneamente o a los pocos días aparecer ese rash típico de viruela símica. Son esas pústulas, esas lesiones de piel que son características de viruela símica, que en el brote anterior no eran muy frecuentes en el cuerpo y están concentradas en la zona genital principalmente. En este caso, lo que se ha visto con este brote, que son lesiones más generalizadas, todos los pacientes tienen esas lesiones, con lo cual es más visible el aspecto clínico. Por eso es llamado a los países a que estén atentos. Lo que contagia es el contacto directo con esas vesículas. Con esas vesículas, tanto en la piel como con ropa infectada u objetos contaminados. Eso también es una vía de ropa principalmente, ropa de vestir, ropa de cama, que eventualmente pueden transmitir. Y se ha visto que en algunos pocos casos puede haber transmisión por gotículas. No aerosoles, no es una transmisión respiratoria, pero sí las gotículas muy cercanas pueden también transmitir la viruela. Le quería consultar teniendo en cuenta los antecedentes, sobre todo donde están focalizados estos casos. El Congo, Uruguay tiene un contingente. En ese sentido, desde el Ministerio de Defensa, se han realizado consultas a especialistas, en este caso usted, por ejemplo, respecto a qué medidas tomar al retorno o al recambio de estas personas. Lo que ocurre en el Congo es endémico la viruela sísmica. Entonces, es una situación que manejan históricamente como un potencial riesgo. No ha cambiado básicamente o sustancialmente nada desde con este brote. Claro, pero si tuviera que hacerse ese recambio de personas, que generalmente ocurre una vez o dos al año, ¿qué pasa con eso? ¿Deberían estar aislados? Lo mismo que se hacía antes del brote. Porque el Congo siempre estuvo prendido fuego con eso de viruela sísmica, por así decirlo. Entonces, siempre la precaución estuvo. Y siempre estuvo. En este caso, la única diferencia que hay es que el virus salió del Congo a países limítrofes y no hay mayor cambio que ese hasta donde sabemos hoy. Sí, un poco más transmisible. Pero no hay ningún cambio constancial. Más transmisible y lo mismo que más virulenta también. O sea, son cuadros más fuertes. Es un poco más virulenta. Lo que pasa es que la información que tenemos de este brote en África es muy fragmentada por razones evidentes. No hay mucha información muy clara. Hay algunas pistas que sugieren eso. Puede ser un poco más virulento. También es una población muy vulnerable. Desde el punto de vista de la salud en general, la alimentación, las condiciones higiénicas. Entonces, es muy difícil realmente hacer esa valoración solamente con información de África. Lo mismo con la letalidad. Se habla que la letalidad de esta variante es mayor. Sin embargo, no tenemos muy claro cuál es el número real de casos que están sucediendo. La letalidad se mide en función del número de casos. Entonces, si fallamos en el número de casos, es muy difícil medir la letalidad. ¿Y cuánto duran los síntomas? ¿Cuánto dura la enfermedad y cuál es el tratamiento? El tratamiento no hay. El tratamiento es de soporte, sintomático. Se ha estado probando una droga recientemente que no funciona contra este clavo 1, por lo menos. Los tratamientos son sintomáticos. La enfermedad puede durar de unos pocos días hasta dos o tres semanas. Eso depende mucho del paciente. Y el paciente es infeccioso, o sea, capaz de transmitir desde antes del inicio de los síntomas. Y por eso la importancia de atender. No solamente con lesiones, que ahí es el periodo de mayor contagiosidad, sino sin lesiones también el paciente puede contagiar. Por esa vía que hablamos, tanto vía sexual como vía de transmisión con goticos. ¿Esta situación da cuenta de qué situación a nivel internacional de esto que hemos hablado muchas veces con el tema del COVID y del One Health, una sola salud? ¿Esto es síntoma mundial de qué? ¿De qué da cuenta? Esto es un síntoma de la degradación que estamos viendo de los ecosistemas y de las interfaces de interacción que tenemos con los animales. Tanto viejas interfaces como nuevas interfaces, nuevas interacciones. En el Congo, por ejemplo, los brotes de virula símica se mantienen por esas interacciones que hay que no deberían existir, pero que existen culturalmente entre humanos y animales silvestres con contagios permanentes, esos eventos de saltos de especie entre rodores, monos con humanos. Interfaces que no deben existir. La degradación de los ecosistemas hace que los animales silvestres acudan a centros urbanos para alimentarse o para refugiarse. Eso genera también nuevas interfaces. La gripe aviar es otro ejemplo de cómo la degradación, el cambio climático, aumento de temperaturas, han modificado la dinámica de las infecciones virales, particularmente que son las de mayor impacto sanitario. La llegada, por ejemplo, de la gripe aviar desde Europa a Estados Unidos, hasta hace 20 años se pensaba que era imposible que fuera por el Ártico, por las migraciones y demás. Sin embargo, ¿cómo ocurrió el brote de influencia aviar en Estados Unidos? A través del Ártico, porque las aves empiezan a modificar sus rutas migratorias en función del aumento de la temperatura. Y ahora estamos más atentos y tenemos más mecanismos de detección y también de abordaje, ¿no? Pero pandemias hubo siempre y olas de contagios hubo siempre. ¿Están siendo más frecuentes, más pegadas o más fuertes que hace unos años? Son mucho más frecuentes desde la aparición del HIV, que fue la primera, digamos, gran pandemia zoonótica que transmitía desde monos hacia humanos. También múltiples eventos independientes. Entonces, a esta parte, el aumento de los eventos zoonóticos es clarísimo, el aumento de riesgo de pandemias es clarísimo. Vamos a seguir teniendo pandemias. De coronavirus tuvimos 13, 20 años, probablemente tengamos más. Estamos fallando en la vigilancia en los reservorios. El problema está ahí. Tenemos, sí, hemos desarrollado medidas de contingencia en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la identificación de los casos. En Asia, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica de los casos respiratorios, de neumonías que son atípicas. En estos países, simplemente, acá puede quedar como una respiratoria sin diagnóstico. En países como China, Japón, Tailandia, hacen vigilancia explícita buscando cualquier tipo de influencia que pueda saltar al humano y generar un cuadro de neumonía. Lo que estamos fallando es la vigilancia en los reservorios. Tenemos claros cuáles son, dónde están concentrados. En áreas tropicales, en su este asiático, es el mayor riesgo de emergencia de estos eventos zoonóticos. Y estamos fallando ahí, en esa vigilancia. Mirazo, le quiero consultar por otro virus también, el famoso rotavirus que se empieza a detectar nuevamente. ¿Está circulando entre niños particularmente? ¿Se contagia adultos? ¿Qué se puede informar al respecto? Estamos en temporada de rotavirus. El rotavirus es un virus principalmente de invierno, es un virus muy frecuente, muy frecuente, igual que el otro virus que causa diarrea al niño, que es el norovirus. Son virus muy frecuentes. No hay ningún cambio epidemiológico respecto a los virus que generan diarrea. Es temporada, con los niños en escuelas, en espacios cerrados, que comparten baños, comparten espacios. Es muy frecuente, no es un llamado de alerta, simplemente estar atento. Es la época donde más circula. Es la época de rotavirus en invierno. En verano prácticamente no hay caso de rotavirus. Entonces estamos en pleno periodo de rotavirus. Estar atento y consultando en cualquier sitio. Mirazo, ¿se llega tarde con la vacunación del BRS? Bueno, ese es otro tema muy interesante. Yo me acuerdo que hice la maestría hace muchos años en BRS. Después trabajé en varios proyectos de investigación vinculados con BRS. Primero que es un gran hito lograr una vacuna contra BRS. Es un gran hito. Desde los años 60 que se generó la primera vacuna contra BRS, que fue un lamentable fracaso, porque incluso implicó la muerte de niños que fueron vacunados. Obviamente se terminó la fase 3 en ese momento. Y de ahí fue un historial de fracaso permanente respecto de la vacuna de BRS. Entonces, más que bienvenida la vacuna contra BRS, altamente recomendada en cualquier época del año. La que se está dando ahora a embarazadas. Entonces, exacto. Dicho eso, es recomendable en cualquier época del año. Primero la vacunación de BRS, que es una vacunación que desde el punto de vista del niño, no es una vacuna. Es una inmunización pasiva. Lo que se transmite es un anticuerpo. Transmite, anticuerpo, claro. La vacuna lo que hace en general es inocular alguna partecita del virus para que la persona desarrolle anticuerpos y una memoria inmunológica. De manera tal, cuando se enfrente con el patógeno, a los 15 días, 20, un mes, dos años, va a responder de forma inmediata y mucho más fuerte. En caso de los anticuerpos, van a proteger en la medida que esos anticuerpos permanezcan en la sangre y solamente en ese tiempo, que son seis meses aproximadamente, que es el periodo que la madre le transmite al feto los anticuerpos, dura seis meses y decae rápidamente. Entonces, habrá que pensar para el alergiven y los siguientes, para todos los niños que nazcan... ¿Vacunar antes? ¿Cuál es la mejor estrategia? Quizás, y sin quizás, la mejor estrategia es vacunar al inicio de la temporada fría. Es cuando el niño está más expuesto al biorespiratorio sincicial y los anticuerpos, el nivel de anticuerpo es mayor. Entonces, la protección va a estar optimizada y va a estar maximizada. Lo mismo con la aplicación del anticuerpo monoclonal, que es la otra estrategia. Hay una mosca ahí. Entonces, dicho esto, la vacunación del BRS es más que bienvenida. Quizás habrá que pensar en qué momento sea mejor aplicarla para optimizar recursos y, sobre todo, principalmente, optimizar la protección. Estaba teniendo en cuenta que se aplica a las madres embarazadas. Se aplica a las madres embarazadas. 32 y 36 semanas. 32 y 36. Y eso trae otro punto. ¿Qué hacemos con los embarazos pretérminos? Son menos 32 semanas. Entonces, por eso, en su momento, la Comisión Asesora de Vacunas había sugerido una estrategia mixta. Vacunación, sí, y también el uso de anticuerpos, que es una disección de anticuerpos a los niños recién nacidos de cualquier edad. Entonces, de esa manera estamos protegiendo también a los niños que son pretérminos, menos 32, que son, a su vez, obviamente, los más vulnerables. Mirazo, muchísimas gracias por este contacto, por visitarnos aquí, sobre todo, esclarecer estos temas que son tan importantes.